Ok, ¿cuál es tu nombre? Me llamo Germán España Marrujo En el motoclub me conocen como Lego Mi rol es ser el presidente de Metalhead Ahora sí que soy la cabecilla de este motoclub y pues fundador también cuando me vine de Cozumel pues fundé el motoclub Me dicen Bebeto porque a mí me gusta cantar y pues me dicen Bebeto Bebeto por el cantante Bebeto Ok ¿Para ti qué es ser un biker? Pues un estilo de vida Completamente un estilo de vida Una manera de que todo el mundo va en carro y ya sabes tú vas a salir en chingón Este Es una manera de pensar diferente y un hasta cierto punto yo lo veo como un sentirse libre ¿Me explico? O sea como un que te dé el aire Me dicen Lalitros conocido Lalitros porque en su época anterior era de tomar mucha cerveza y casi siempre me veías con mi litro de cerveza Tony Sobremente por Antonio Soy secretario ¿Qué es lo que hace un secretario? Me encargo de la parte de las finanzas Me dicen Lobo Tengo ese apoyo ya tengo muchos años ya prácticamente desde que empecé a rodar ya tengo más de 15 años en esto y la gente me decía porque soy muy ermitaño soy una persona muy cerrada y prácticamente siempre soy protector y por ende me identifico mucho con el obo Es una cuestión de pasión por la motocicleta pasión por la carretera pasión por una forma a lo mejor de ver la vida y que tiene que ver con un poco con el riesgo un poco con la adrenalina y pues creo que tiene que ver un poco también con mi personalidad es como soy un poco entonces me identifica mucho la moto en ese sentido es una parte como muy empática entre lo que soy y lo que la moto representa prácticamente es una pasión no te puedo escribir las palabras pero es adrenalina es libertad es liberar el estrés de tu día a día Ahorita no soy el vicepresidente dentro de mis cargos funcionales es apoyar al presidente en las cuestiones del motoclub y principalmente es tratar de mantener las cosas en paz dentro del motoclub cualquier problema interno que haya yo soy el que tengo que mediar con todo ser un biker para mí es donde encontré mi libertad ahí es donde puedo salir despejar la mente disfrutar del camino y estoy yo nada más con mi moto y con mis pensamientos me invitó Lego él bajó de Cozumel y quiso iniciar acá al motoclub y fue cuando me invitó para empezar fue cuando empezamos nosotros dos para mí ser un biker es vivir la pasión de las motocicletas salir a rodar ir a pasear a otros lugares siempre siempre pues con hermanos con personas que que son más que amigos que ustedes pueden explicar que me dicen show me cuando I was young set beside me my only son Pues yo empecé en Metalhead cuando viví en Cozumel, ahí empecé a rodar y compré mi primera moto y un amigo me invitó a rodar con ellos, yo sin saber, empecé a rodar, a salir con ellos y así poco a poco me fue y ahora siguen volviendo lo del motoclub. Lo que más me gusta sería yo creo el hecho de poder salir a desestresarme con personas de mucha confianza, conocer a otras personas, otros viajeros también que son bikers, entonces ahora sí que el ambiente, el ambiente que se vive siendo motociclista es genial. ¿Qué me identifica? Pues no sé, creo que las greñas, no sé, la verdad no sé qué me puede identificar, yo creo que el amor no es eso lo que te hace, pues ahora sí que es ser un biker, el que te gusten las motos. ¿Y cómo crees que son vistos los bikers en Mérida? Bueno, pues tal vez no de la mejor manera, tal vez la gente piense o puede llegar a pensar que somos, no sé, algunos vándalos, algunos malhechores, ¿no? Pero creo que más que nada es concientizar a la gente de que no por ser biker, no por ser motociclista tienes que ser, pues, una persona mala, ¿no? Sino al contrario, aquí en Yucatán, con la hermandad de motoclub que hay, pues hacemos apoyos, ¿no? A los niños de pocos recursos, igual a las familias que, pues, que no tienen para comer o algo así, a los niños que están enfermitos, también los vamos a visitar y, pues, les regalamos momentos muy padres, ¿no? Disfrutando igual de las motos. ¡Gracias! 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 Y, pues, lo que más me gusta, convivir, la hermandad del club, es muy grande en este mundo de, de los bikers, la hermandad es, es muy padre! La hermandad, el respeto que nos, que nos generamos y el apoyo que nos damos. Los compañeros, ¿no? Realmente, el ambiente que se vive en motoclub es un ambiente de hermandad, Entonces, todos compartimos la misma pasión y nos ayudamos como parentes, entonces es algo más que una amistad. ¿Qué significaría para ti ser parte del club? Pues, pues como una, digamos, como un logro, porque es formar parte de algo, sentirte como con tu familia, ¿sabes? Cuando vas a casa de tu abuelita y así, es igual, o sea, llegas a Metal Gear y ya por lo mejor en el grupo ya son tus carnalos, son tus amigos, porque los conoces desde hace mucho tiempo, al menos, digamos, más de seis meses o un año. Me identifica la lealtad, la sinceridad y el sinónimo de apoyo entre todos, me gusta mucho ayudar. Pues yo creo que es el gusto por las motos, parte tiene que ver en la otra, es igual, pero principalmente yo creo que es el gusto, la pasión por querer salir a andar en tu moto. Me podría identificar mi chaleco, mis colores, Metal Gear es metalera, me gusta la música de metal también, pero específicamente, creo que eso ya es más identificado por el monstruo, pero específicamente como biker, algo que me pudiera identificar, siempre me gusta hacer botas. Afortunadamente tenemos un par de años que el fenómeno empezó a crecer mucho, aquí en Mérida ya estábamos estancados, empezaron a hacer mucho énfasis, el municipio, el gobierno empezó a apoyar, inclusive está haciendo un monumento al biker, empezaron a fomentar mucho, porque tenemos una mala imagen del biker, pero ya gracias a eso, últimamente estamos haciendo muchas donaciones, muchos proyectos con causa, vamos a comunidades rurales, apoyamos a gente, regalamos en diciembre. Yo creo que ha cambiado la percepción de la gente, de los bikers, digamos, que vienen de otras culturas, o los bikers que están en el norte del país, que desafortunadamente viven en entornos de violencia. El biker de Yucatán tiene una, es una conformación diferente de Yucatán, o del centro del país, hacia el sur, digamos, es un biker más tranquilo, más dentro de las reglas, más inmerso dentro de una cultura familiar. En un principio, yo creo que sí generan, intimidan, por el aspecto que tenemos, pero ya eso va cambiando poco a poco, ya estamos generando una cultura más de camaradería, bueno, por mi parte, yo creo que ya nos estamos identificando más por el apoyar a los demás, tratamos de ser más cordiales, y dentro de los mismos bikers, tratamos de fomentar el respeto por la educación vial, porque es lo que no hay actualmente, o sea, pese a los repartidores que se meten por todos lados, entonces lo que queremos hacer nosotros es demostrar que puedes ser biker, pero respetando la viabilidad, y pues que te respeten igual a ti. Claro. ¿Qué hace a Metalhead diferente a otros clubes? Yo creo que es la historia que traemos, los parches que tenemos ya tienen tiempo atrás, más de 13 años que surgió Metalhead, y pues eso nosotros tenemos que saber respetar esos colores, que aquí en Yucatán no existe tanto eso, porque son motociclores que van surgiendo nuevos, que simplemente se juntan por la pasión, pero no llevan lo que son los estándares de reglamentos internos e externos. La parte del metal, aunque tú pudieras ver que un motociclista pudiera estar como más asociado, pero en el caso de Metalhead es algo un poco más, que va más dentro de la propia identidad del motoclub, es parte de los colores, el nombre es Metalhead, entonces es algo que se vive un poco más, de manera más cercana que en otros motoclubes. Aquí sí hay una cultura metalera, que obviamente permea con todas las sedes que hay en todo el país, la excepción, habrá gente que no le guste tanto, pero siempre hay puntos de convergencia con el metal, las motocicletas, y lo que implica también la música metalera, un poco de rebeldía, también la motocicleta representa eso, y la personalidad de los motociclistas en muchos sentidos también tiene que ver con un poco de desarrollo. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo creo que es la hermandad y la sinceridad, realmente el apoyo que tenemos nosotros aquí es muy grande, siempre hemos estado al tanto, hemos pasado todos varios percances, y todos han respondido como debe de ser, y eso te hace dar cuenta de que la familia realmente, ahora sí que es una familia que nosotros escogemos, no tiene que ser el sangre, sino que escogemos nuestra familia. ¿Y por qué eres biker independiente? ¿Por qué? Porque siempre me ha gustado, siento como que el compromiso me hace huir, y yo me siento así, y que me gusta tener amigos en todos los clubes, y realmente si te pegas a un club, te hacen hacer, tienes que hacer todo lo que son sus reglas, y yo no estoy así como que para obedecer reglas, me siento mal, me presionan hoy, y me desaparezco, no me gusta, no me gusta el compromiso a un solo club, ruedo con varios perros. ¿Y qué es lo que hace diferente a Metalhead de otros motoclubs? Pues realmente, cada motoclub tiene su propio ambiente, sin embargo, ahora sí que somos muy parecidos, ahora las reglas, todo, son muy parecidas, pero sí, yo creo que el ambiente que hay aquí en Metalhead, pues es un ambiente, pues muy padre, todos somos, pues, bastante jóvenes, y este, pues eso lo hace, ¿no?, que haya muy buen ambiente, pero así es en otros motoclubes igual, entonces, ahora sí que meramente lo que hace la diferencia, son los colores que portamos, que son de Metalhead, esa es la diferencia. Ok. Para ti, ¿qué es ser un biker? Para mí un biker es, ahora sí que vivir la pasión.